La gente ya lo murmura Por las calles de esta ciudad la gente ya lo susurra Cuidadito te resbales y en la barandilla sales Cuidadito te resbales y la gente se reirá Barandilla, barandilla, el show de la barandilla Barandilla, barandilla, a todos les va a gustar Barandilla, barandilla, que caíse en la barandilla Barandilla, barandilla, cuidadito te han de cachar Cuídate, cuídate porque te agarran Por los barrios de esta ciudad un rumor de boca en boca Por las calles de esta ciudad la gente ya lo menciona Cuidadito te resbales y en la barandilla sales Cuidadito te resbales y la gente se reirá Barandilla, barandilla, el show de la barandilla Barandilla, barandilla, a todos les va a gustar Barandilla, barandilla, que caíse en la barandilla Barandilla, barandilla, cuidadito te han de cachar Barandilla, barandilla, el show de la barandilla Barandilla, barandilla, a todos les va a gustar Barandilla, barandilla, que caíse en la barandilla Barandilla, barandilla, a todos les va a gustar Barandilla, 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 a todos les va a gustar 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 Barandilla, a todos les va a gustar